Vas al enlace, haces clic, escribes el nombre del juego que quieres Y amigo mío estás en el sorteo del juego de PC que quieras Los que llevéis un tiempo en mi canal sabréis que colaboro con Instant Gaming desde hace mucho tiempo Compro todos mis juegos ahí ya que siempre tienen los mejores precios Y además las keys, como indica su nombre, llegan al instante Pues bien, han tenido la bondad de colaborar conmigo para que podáis ganar cualquier clave de las que ellos tengan disponibles Os recuerdo que tienen tanto claves de Rainbow Six como juego, tanto como de Season Pass Así que yo que de vosotros probaba suerte que con una poca os podéis hacer con los nuevos operadores En cuanto salgan, por supuesto si no queréis uno de los dos no hay problema Tenéis todos los juegos que tengan a vuestra disposición Así que como un suscriptor me dijo hace dos años cuando hice el primer sorteo Y si toca, pues claro que sí Además en aquel momento era todo más difícil, tenías que hacer bastantes cosas para entrar Pero ahora es tan sencillo como lo que os dije antes Entrad al link de la descripción, pulsad en participar, escribid el nombre del juego que queráis Y ya está, después por ahí abajo tenemos una manera de aumentar las posibilidades de que te toque Mediante seguir tanto a IG como a mí en distintas redes sociales Muy contento de volver a colaborar con Instangaming para un sorteo Espero que a vosotros también os guste Ya que también es un poco la forma de agradeceros todo el apoyo que dais últimamente Realmente os animaría a participar Ya que si lo hacéis es probable que sigamos haciendo alguno que otro en el futuro Con lo que, aunque no os toque ahora, puede ser que sí lo haga en otra ocasión Pero bueno, no voy a enrollarme más Mañana tendréis el vídeo correspondiente del día Este ha sido uno extra para anunciar este entre comillas acontecimiento Que por supuesto seguiré recordando durante los siguientes vídeos que suba Ya por última vez os animo a participar y sin más Buena suerte chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!